La sala penal dictó que silbar en un partido, y a raíz de uno de los encuentros que ustedes han comentado, no es delito. Silbar y abuchear no es delito. No lo es en los estadios de fútbol y para su tranquilidad les informo que tampoco es delito en esta cámara. Pueden silbar y pueden abuchear tanto como quieran. Y de hecho ejercen ese derecho de forma generosa. ¿Combatir el odio y la violencia es igual a reprimir o prohibir? Hombre, yo entiendo que no. Yo entiendo que son cosas distintas. Yo creo que lo que realmente les molesta a ustedes no es combatir el odio y la violencia, no es lo que realmente les preocupa. O separar la política del deporte, está visto que no. Pero cierta política sí, ciertas ideas sí, cierta expresión sí, cuando son distintas a las suyas. Lo que a ustedes les molesta, por ejemplo, es la exhibición de banderas como esta. Eso les molesta. ¿Es que sí? Eso les molesta. ¿Y por qué les molesta? Porque representan unas ideas que no son las suyas. Pero son ideas democráticas, es que estoy... Señor Vos, no, ya. Señor Vos, le ruego que no tienta la perdida. Quite cualquier distintivo, por favor. Es una bandera de paz, es una bandera de paz, es una bandera de libertad, es una bandera de tolerancia, es una bandera que admite a todos aquellos que compartan ciertas ideas. Es una bandera de expresión. La libertad de expresión está amparada. La pluralidad está amparada. Si ustedes quieren prohibir eso, pues peor para ustedes. Porque harán un flaco favor a la democracia aquí o a la libre expresión en los campos y en los estadios deportivos. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el odio? ¿En la libertad o en la prohibición? ¿En la libertad o en la prohibición?